¿Qué importante es arrancar la liguilla ya ganando y a partir de eso ponerse a medio punto de Estocolmo de cara a lo que se viene? Sí, era fundamental empezar ganando, imaginar con Estocolmo no le habíamos podido ganar en todo el campeonato, habíamos perdido la bolsa con Alargue y era importantísimo ya arrancar para ponerlo junto a ellos casi, con medio punto y ahora esperar. Un poco la escala de este triunfo, ¿no? Te tocó administrar mucho tiempo la bola en el perímetro y también la rotación en el segundo tiempo. Con Harrison ganaban de vuelta en la pintura, un poco las claves. Sí, arrancamos muy a lo loco, no podíamos penetrar, muchos tiros que no estaban entrando y en el segundo tiempo nos pusimos a defender más intenso, nos hizo correr eso y eso ya nos hace soltarnos un poco y después de encontrar los goles de Fe, yo sé que mi rol en el equipo es organizar, manejar los tiempos y buscar a los jugadores que estén mejor. Marcel le encontró un par de tiros, le encontró el gol y eso y tal, teníamos que jugar para él, ese era el momento más jugar para él. Después con Fe, Braus en el primer tiempo un poco y tal, y con Paul siempre, buscándolo siempre que se pueda. Además ahí lo marcan mucho a él y a veces se hace difícil, así que tiene que aparecer otro. De cara a lo que se viene, meterse en los play-offs que están ya con chance de eso, ¿no? Sí, sí, ahora importantísimo se ha llegado el sábado para ponernos más cerca, arriba y tal, y esperamos.